Por su parte, el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dijo que fue premeditado, así lo denunció lo que ocurrió durante el fin de semana en el Sarmiento, ese hecho, ese que fue casi un sabotaje y que obligó a evacuar a los pasajeros. Dijo también que por eso va a haber mayor presencia de Gendarmería y de Prefectura en los trenes. Hemos presentado una denuncia, la UGONS, que es la Unidad de Gestión Operativa, del Sarmiento y el Mitre, con la Subsecretaría de Política Ferroviaria, por entorpecimiento, en este caso del servicio, que a nuestro criterio está marcado dentro de la violación del artículo 194 del Código Penal. Sin lugar a dudas, quien tira un colchón en la traza de una vía, lo que están intentando es impedir el normal desenvolvimiento del servicio de ferrocarriles. Así que hemos hecho lo que correspondía, hemos presentado la denuncia en el juzgado federal número 6, recayó, del juez Calicova Corral.